Estás duro, como una estatua. ¿Cómo? Como una estatua. ¿Qué haces? Hace 20 minutos estoy sentado acá. Ya sale, ya sale, ya sale. Ya te estás aburriendo. Y bueno, me quedé así. ¿Qué va a hacer? Tráete un cafecito mientras tanto. No perdas el tiempo. Pongo churros con dulce de leche. Porque me estoy cuidando. Entonces dije... Mirá, desde que empezamos que estás pensando en las facturas con dulce de leche. Estás antojado con esa factura. Mande, señora. Usted está en su casa. Yo sé agarpo después. Pero mande media docenita al canal. Bueno, vamos con las curiosidades. ¿A quién no sabe lo que tengo? ¿Qué? Lo mismo de ayer que lo pude subir. No sabés. Anoche no podía conciliar el sueño. Y yo... ¿Qué era? Ahora entiendo. Era que no había podido ver las curiosidades que me hiciste. Qué feo comentario siendo las 10 y 10 de la mañana. Bueno, dale. Bueno, vamos. El segundo es tremendo. En serio, se lo digo. Se lo anticipé a hacer también. Desde ayer que vení diciendo tremendo, tremendo el segundo. Clavé una venta barba y no salió. Después me había olvidado subir. A ver, a ver. Vamos ahora primero. El abuelito, el superabuelo. Y después lo que ocurrió, que el tipo dijo acá me bajó. Vamos a ver el primero. No me hagas esperar porque me pongo loco. O te lo están haciendo en el opósito. Ah, no. Ahí está. Miren los chicos. Miren el enano que se subió. Miren el abuelo que estaba golpeado. Justo lo agarró, ¿eh? Ah. El abuelo está rico porque tiene la pierna con una férula. Pero si no lo agarra, se parte los dientes el enano, ¿eh? Mirá. Aparte, qué peligro ahí con el tele y todo. Sí, sí. Mirá. Mirá la cara. O sea, si no lo agarra justo, se parte los dientes. Tremendo, ¿eh? Viste que los abuelos y las mamás todos tienen un sexto sentido. Sí, sí, tienen superpoderes. Tienen un sexto sentido. Sí. Bueno, esto es tremendo. Decí que la persona que le ocurrió era un hombre con experiencia y, bueno, supo salvar la situación. El hombre estaba ayudando a un parapentista que iba en tándem con una persona que no tenía idea. ¿Viste que se hacen esos vuelos? Sí. Y cuando lo estaba ayudando a que despegue, se le quedó enganchada la mano. No, tremendo. Y despegó. Ahí está. Ahí estamos viendo. Presta atención en el hombre que está con la gorra. La mano izquierda se le queda enganchada y se lo lleva. ¡Ay, no! Y se lo lleva. No se puede soltar. Y ya empezó a volar y ya está. Decí que la chica estaba filmando que quedó grabado esto porque realmente es para, si lo contás, no lo creés. Y bueno, y empezó a volar. Entonces le dice al que está guiando el parapente, mirá la altura, ¿eh? Sí. ¿Le alcanzás a ver los dos brazos todavía? Sí, sí, están ahí todavía. ¡Ay, qué susto! Entonces le dice, tratá de volar lo más bajo que pueda y me tiro. Me tiro, claro. Así que bueno, mirá la altura. No sé calcular los metros. No, no, yo tampoco, pero está alto, sí, sí, sí. Digo, a ver, te caes y chau. Bueno, empieza, trata de bajar, trata de bajar. Ah, la chica esa que era la primera vez que hacía, de verdad, temblando. No, ¿sabe la mujer la experiencia? Claro, por eso me... Ahí se soltó. Ahí se soltó. Y estaba alto lo mismo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Bueno, la cuestión es que no le pasó nada. Magullones, por supuesto, algunos raspones por las plantas y las piedras, pero no le pasó nada. El tipo pudo contar su historia y además queda registrada en el video de la mujer que por suerte, porque uno dice, ¡ay! Y siguió grabando. Bueno, otra cosa no podía hacer la mujer porque era la primera vez que volaba, tampoco tenía experiencia. ¿Cómo lo ayudabas? No había forma de salvo bajar. Entonces, por lo menos quedó grabado un final feliz, traumático por ahí, porque el hombre se golpeó un poco. Pero otra experiencia que queda grabada en los celulares que hoy en día... Todo, todo queda grabado, claro. Nada se escapa a los celulares en estos días. Bueno, estaban buenas. Nos hiciste esperar, pero valió la pena. Ahora va a poder dormir tranquila. Ahora sí, esta noche sabés cómo voy a dormir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!